No tengo más que agradecimiento, y a la gente que está encargada de los vuelos, se hicieron tres vuelos aéreos en helicóptero, a toda la gente de aviación civil que abrió las puertas de su lugar de trabajo y nos acompañó y nos ayudó. Gracias, mil gracias. Martín, ¿cómo te enteras de todo esto? ¿Tu hermana se había perdido? ¿Cómo fueron esas primeras horas? Mi hermana, el día 16, hace un ascenso a este cerro, que está a la par de nosotros, que es el Cerro Pacuy. El ascenso lo hace tipo 6.30 de la mañana. El plan era hacerlo en 24 horas, o sea, en el día, ir y volver, o sea, hacer el ascenso y el descenso en el trayecto de bajada, después que hacen cumbres el mismo día, a las 2 o 3 de la tarde. Cuando estaban en el descenso, tuvieron varios inconvenientes, se perdieron, perdieron la ruta y terminaron descendiendo ya a la noche, tipo 4 de la mañana. Ella venía descendiendo con un compañero y resulta que en medio de la oscuridad tuvieron inconvenientes con las linternas, con el GPS, en fin, una serie de inconvenientes y se terminan desencontrando. Él consigue bajar y lamentablemente mi hermana queda desaparecida, o sea, la pierde de contacto, la pierde de vista y mi hermana desaparece. Desde las 4 de la mañana del 17 de agosto, que nosotros no teníamos ninguna novedad de ella. ¿El compañero de caminata está acá ahora? El compañero de caminata de ella está ahora, en este momento también, hoy a la mañana, ascendió con uno de los grupos de rescate y salió a la búsqueda de ella. Nada, en este momento... ¿Vos pudiste hablar con él? Sí, yo pude hablar con él el día martes, me comuniqué con él. ¿En algún momento tuvieron una aspereza la relación con él, vos? Yo traté todo el tiempo de concentrarme en lo importante que era buscarla a mi hermana. Yo lo único que necesité es que él me aportara información. Él, a su manera, como pudo, aportó algo. Pero en este momento no me interesa más nada. Ya pasó, ya pasó. Yo quiero verla a mi hermana, quiero estar con ella. ¿Pudiste hablar con ella en día de radio? No, no pude hablar con ella. ¿Todavía nada? Todavía nada. Contanos, ¿qué sentiste en el momento que sentiste que estaba viva? Una inmensa felicidad. El día de hoy fue la primera vez que yo vengo acá al Cerdo. Yo sentía que era mucho más útil estando en Salta y haciendo otras gestiones. Acá había gente que estaba mucho más capacitada que yo para poder ayudar en la búsqueda de mi hermana. Yo desde allá aportaba de otra manera y aparte tenía que estar con mi familia, mis sobrinos que estaban solos, mis viejos que estaban aislados por todas las situaciones que se estaban viviendo con el COVID. Yo soy personal de salud, tengo un grado de exposición. No podía estar a la par de mis viejos. Tenía que estar con mis sobrinos. Entonces era una situación familiar también compleja que me impedía venir hasta acá, hasta el cerro, hasta la montaña. Pero bueno, el día de hoy la vida y Dios y mis ángeles quisieron que venga porque tenía que venir. Y gracias a Dios y a la gente que estuvo en el equipo de rescate, la pudimos encontrar a mi hermana. Martín.